Es una jeva que yo tengo, me dijo Héctor ven acá Que yo quiero que tú aprendas el bugalú a bailar Yo te lo voy a enseñar como Graciela le enseñó a José Ahí sube, sube la manita un poquitito más para arriba No tenga miedo, la baja después Eso se baila así, eso se baila así Ay, dime Catalina, que eso se baila así Que el bugalú quiero bailar, eso se baila así Ay, cuicuilo, eso está gozando, eso se baila así Y la gente que está bailando, eso se baila así Y yo lo quiero pa' bailar, esto se baila así Ave María, con la abuela, esto se baila así El bugalú, quiero volver a ti Ave María, moñoño ¿Y dónde está el lago? ¿Cómo tú estás? Bien, bien, bien Gaby, popó, miliqui, ay, po Miliqui, popó, y galo, que tú estés Salve, popó, miliqui, los vendedores Miliqui, popó, y galo, campeón de la feta Salve, popó, miliqui, ponte, ponte los zapatos Miliqui, popó, y galo, ponte los zapatos y los chiquitos Vente, 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 vente ¡Vente, vente, 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 vente! Oye, mira cómo estoy caminando Búgalú no va conmigo Ay, qué cosa rica el bugalú Pero báilalo tú Búgalú no va conmigo Conmigo no va el bugalú Báilalo tú Búgalú no va conmigo Que tú lo quieres vacilar Vete pa' allá Búgalú no va conmigo Si te pones los zapatos Búgalú no va conmigo Entonces sí que va Búgalú no va conmigo 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 Lleva pa' allá camarada Búgalú no va conmigo Búgalú no va conmigo ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! ¡Ay mami! La luz no va conmigo Conmigo tú no vas Pero vete para allá La luz no va conmigo Arrecotín, arrecotán Que lo lleven para allá La luz no va conmigo Ay, báilalo tú Que yo no quiero un galú La luz no va conmigo A ti te gusta el bugalú Pues báilalo tú Uh-oh La luz no va conmigo La luz no va conmigo La luz no va conmigo La luz no va conmigo